Los recepcionistas son muy groseros, los médicos, déspotas también. En medicinas, algunas no se encuentran. Yo tengo el problema de una receta y tengo más de un mes y no la hay, que es un calcio. Nos hacen decir que el martes, que venga usted el jueves y que venga usted la otra semana, y así nos tienen cada semana y no llega. Pues vaya usted a la dirección después de dar 50 mil vueltas, va a ir uno a la dirección. En la dirección no la reciben a uno. Aparte de usted, ¿ha escuchado que otras personas tengan el mismo problema que usted? Sí, sí, como no, algunas personas que luego platicamos de eso, tienen el mismo problema. ¿Qué propondría entonces para que este tipo de servicios sean más eficientes y que sean más cordiales también? Pues que receten lo que tengan, por lo menos, para no dar tantas vueltas. Uno ya es grande y vuelta y vuelta. Para una consulta tiene uno que venir a las 5, 5 y media de la mañana y llega uno y ya no hay consulta. Dan 3, 4 consultas.